Vamos a ir ahora amigos, vamos a conectar con Concepción Rodríguez de Mauriz. Buenas noches Concepción. A ver si... Esa invitación. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Concha o Concepción? Concha, por Dios. Concha, tú fuiste, a ver si nos van poniendo imágenes, fuiste la fundadora de The Valley Digital Business School junto a dos señores que eran David Bravo Martín y don José Alejandro Esteven Zurita. Sí, bueno, éramos una serie de socios, nos conocíamos de hace tiempo y entonces yo ya venía de montar programas y proyectos de formación. Nos juntamos y decidimos montar una universidad que impartiera formación para todo el tema de la transformación digital, tecnología y demás. Entonces yo me ocupé, mi labor fue diseñar el business plan desde lo que es todo el proyecto en sí, el diseño de la estrategia de marca, la creación de logotipo, que lo hicieron unos muy buenos amigos creativos a los que quiero mucho y saludo desde aquí. Todo lo que es la política de gestión del profesorado, del alumnado, el diseño de los másteres, la creación de los temarios, los hice todos también. Hay que recordar, Concha, para meternos en contexto, que la Universidad Valley es una de las empresas que participa, parte de la UTE, de la famosa UTE, que gana un concurso por 10 millones de euros, previa carta de recomendación de la señora Begoña Gómez y por la cual la señora Begoña Gómez está ahora mismo, se la está investigando por el tráfico de influencias. Es exactamente la misma empresa, más que nada para destacar el tipo de personas con los que se relacionaba la señora Begoña Gómez. Exacto, esta es la misma empresa y yo lo que pasa es que aquí estuve desde el 2011 y durante poco tiempo por la forma de actuar de esta gente. Al final, digamos que a mí me ofrecieron, pues al haber montado este proyecto, una parte del accionariado y un sueldo. Pero ¿qué ocurrió? Que metieron a sus amigos por encima de mí con un sueldo, entonces yo fui a reclamar un poco, oye, ¿qué ha pasado aquí? He montado el proyecto, me habéis puesto una persona por encima que es amiga vuestra y mi sueldo donde está, ¿no? Habíamos quedado en todo este negocio. Bueno, pues me propusieron que no, que no iba a tener un sueldo y que les vendieran mis acciones a precio de un euro, yo tenía el 26%, y bueno, o que yo comprase toda la universidad, porque había que inyectar un capital que yo no tenía y entonces, claro... Y tuvieron una ampliación de capital. Exacto. Faudenta, digamos, para quitársela de medio. Exacto, para quitarme de medio. Yo era muy joven y al final pues les vendí las acciones, me dieron dos euros, o sea, 5.500 euros en concreto y bueno, pues al final la forma de funcionar de esta gente pues es que cogen personas que te montan proyectos, ponen a sus amigos, te amplían capital, tú te quedas sin acciones y te echan. Luego ya no sé si esta gente... O sea, para ponernos en situación, digamos, que usted funda la empresa, digamos, hace todo el desarrollo del negocio, del logo, etcétera, etcétera, y cuando ya está montado todo, le hacen una ampliación de capital que le echan de malas formas, ¿no? Exacto, me dicen, oye, mira, pues está nuestro amigo ya, fulanito dirigiendo esto con un sueldazo, a mí no me dieron ni un duro, y mira, pues te vamos a dar por todos estos meses, noches, madrugadas, días que has estado intensamente y has hecho todo el proyecto, pues 5.500 euros, nos vendes tus acciones y fuera. Y ahí empezaron ellos su recorrido, o lo que los chanchullos o lo que hayan hecho. ¿Y aquí ya estaba el señor Barrabés en esa universidad? No, 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 esto fue en el 2011, luego ya lo que han ido haciendo de tener más socios, porque es que aquí no paraban de entrar y salir gente, y ya no sé deciros, porque ya perdí el contacto totalmente, evidentemente, con ellos, que es lo que han estado gestionando, no tengo ni idea. Pero me alegro de no estar ahora en este proyecto, y con lo que se está sabiendo, ¿no? Haber creado algo tan potente, tan chulo, y que ahora esté en esta cuestión tan oscura, ¿no? Pues me alegra no estar aquí. Está con nosotros el señor don Gabriel Araujo, que le quiere hacer una pregunta. Sí, es que estamos viendo ahora mismo atónitos todas las documentaciones que se está revelando aquí, y hay un documento en el que dice expresamente que expulsa a Concha. Este momento, ¿cómo ha podido ser, no? ¿Quién lleva a firmar ese documento en contra completamente de sus intereses, no? Sí, sí, increíble. O sea, fue porque pusieron a un amigo de ellos, como gerente, con un sueldazo, y a mí me tenían que quitar de en medio como fuera. Y la ingenuidad de la juventud, y de esa edad que te pilla con ilusiones, que confías mucho en la gente, eran encantadores, entonces no había ningún indicio de que hicieran este tipo de jugadas, o de cosas tan extrañas. Y al final me quitaron de en medio de esta manera, les entregué el proyecto llave en mano, y luego ya ellos lo único que tenían que hacer era aterrizarlo y arrancarlo, nada más. Publicitarlo y captar alumnos, poco más. Y además, lo que llama la atención es que empieza con un capital de 45.000 euros, y estamos hablando que ha recibido el año pasado más de 10 millones de euros. ¿Cómo es posible que una empresa...? Sí, 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 sí. No, es increíble. Además, fijaos, no conformes con esto, yo seguí con mi empresa, que es The Jump, que es una empresa de cazatalentos, coaching y formación, y uno de los ex socios ha copiado el nombre de mi empresa, que tengo patentada, registrada... A ver, cuéntenos eso exactamente, cómo ha sido. Sí, sí, pues uno de los ex socios de Valley Digital Trends School ha copiado el nombre de mi actual empresa, llevan como dos o tres años funcionando, además emitiendo notas de prensa y de todo con el nombre de mi actual empresa que tengo registrada, patentada y demás. Es que no se cortan un pelo. O sea, es increíble. O sea, usted con estos señores que ahora están recibiendo 10 millones de euros, que están metidos en el foco de una presunta corrupción, ¿volvería a abrir algún tipo de empresa? Jamás, por favor. Yo creo que no, no. ¿Y vosotros? Si fuera a vosotros les llamaba. Bueno, si hay gente que esté interesada con las ayudas de Begoña Gómez. Claro. Yo creo que alguna beca o algo os pueden dar. Quería comentar una circunstancia importante con respecto a lo que comentaba Concha es esa suplantación de identidad que hacen con su empresa. Lo que han hecho, porque nosotros hemos investigado efectivamente el origen de toda esta documentación y demás, y lo que han hecho, Jesús, ha sido engañar y poner de medio de The Jump para suplantar la verdadera empresa de Concha, han puesto un dominio con un guión medio. Sí, sí, sí. El nombre que utilizan comercial es el nombre de mi empresa. Es increíble. Pero usted no tiene su nombre comercial Patentes y Marcas registrado. Sí, 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 sí. Están Patentes y Marcas, pero bueno, esta gente se las está. ¿Y no ha iniciado acciones judiciales contra ellos? Sí, bueno, he hablado con algún abogado y le he comentado el tema, pero es que me dan tanta pereza volver a enfrentarme o verles, pero debería de hacerlo, la verdad que sí. La verdad que sí. Pues doña Concha Rodríguez, un placer tenerla aquí. Muchas gracias. En el mundo al rojo y muchísimo ánimo y lógicamente, bueno, lo malo es que no esa empresa, pues luego ha seguido muy violente, lo bueno que se ha quitado en medio a esos presuntos individuos. Exacto, exacto. Y hay que seguir adelante y siendo honestos y trabajadores, no hay más. Exactamente. La España que madruga, no la España de los pelotazos. Exacto. Eso se hacen ricos todos, sí. Exactamente. Pues gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buena noche.